Pues chicos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a Dead by Daylight. Y en el día de hoy os traigo una nueva build para Asesino, hoy os traigo una build para Eloni. Y la build consiste en tener el poder de Eloni de manera infinita para poder utilizarlo el máximo tiempo posible. Para esto vamos a utilizar dos addons que son los que os voy a enseñar ahora. El primero sería la máscara de Eloni de madera, que aumenta la frecuencia con lo que los supervivientes sueltan orbes de sangre un 14%. Y luego el casco astillado que aumenta la frecuencia con la que sueltan orbes de sangre un 33%. Por lo que los supervivientes van a soltar un 50% más, prácticamente un 47% creo que es, de orbes de sangre. Lo que va a ser una locura para poder estar todo el rato cogiendo orbes de sangre y poder tener el poder prácticamente toda la partida. Además los supervivientes van a soltar orbes adicionales al saltar, al lanzar palés, al salir de taquillas, al agacharse o si fallan pruebas de habilidad. Por lo que vamos a tener orbes por todo el mapa. Y luego como perks vamos a llevar monitorización y abuso, que nos va a bajar el radio de terror 8 metros para poder acercarnos más a los supervivientes. Llevaremos terror contagioso que cuando tiremos a alguien al suelo, si hay otro superviviente dentro del radio de terror, gritará y revelará su ubicación durante 6 segundos para que si estamos con el poder podamos ir directamente a por él. Llevaremos intervención corrupta que cierra durante 120 segundos los 3 generadores que están más lejos de nuestra posición para poder intentar evitar el gen rush al principio de la partida. Y luego para frenar también motores temblores terpidantes que cuando atrapemos a un superviviente, el ente va a cerrar los motores que no se estén reparando durante 16 segundos. Y además nos los va a marcar de blanco. Por lo que podremos ir a por los demás motores que sabemos que va a haber ahí gente reparando. Y bueno chicos, esta sería la build, sobre todo enfocada en los addons para que suelten muchos orbes de sangre y poder utilizar el poder prácticamente todo el rato. Y nada, si os mola este tipo de vídeos, pues dejad un buen me gusta que siempre ayuda un montón con el algoritmo de YouTube. Suscribíos al canal si no lo habéis hecho todavía, que vamos camino a los 5 mil y me haré mucha ilusión poder llegar. Y también, como siempre os digo, si queréis apoyar todavía más el contenido, podéis hacerlo desde 1 euro al mes. Tenéis abajo todas las recompensas. Y ahora sí, os dejo con la partida. Gasolidera, pues no es un mapa para probar nuestra build. Bueno, para Loni en general, porque la build, cualquier mapa. Pero no es un mal mapa. Voy a romper por aquí la puerta que haya, que es esta. Y a ver si encontramos a alguien rápido. Y a ver si encontramos a alguien rápido. Estoy yendo para allá. Te da uno. Dos. A correr para adelante. Vale. A cortar la ventana. Vamos a colocar rápido, a ver si no le da tiempo a terminar el motor. ¿Están aquí? No. Venga. ¿Dónde está el sano? Me quedo un motor. Vale. Vale. Voy a ir a recoger a la otra. Vale. Le doy un gancho aquí. He visto a ese ahí. Intervención a cerrar ese motor. Aquel no. Por lo que estarán allí reparando. Pues vaya, seguro que será la nea herida, tío. Como sea la nea herida, le voy a meter un túnelo que se va a cagar. No. Lo hay. Lo hay. Lo hay. No. Venga, al suelo, crack. ¡Qué rata, tío! Voy a patear aquel motor, que estará muy avanzado. Míralo. Vale, sabía que el otro me caía, seguro. Pero este por lo menos que baja. Ya tengo al otro lado el poder. Otra vez que le gusta reparar la herida. Vale. Venga, al suelo. Qué asco de gente, de verdad. Perdón, ha sido algo un toque más callado, pero es que... Vale, están reparando allí. Pero es que qué asco de gente, tío. He escuchado a alguien por aquí, ¿eh? Buena suerte. Le vas a ir al lobby por rata. Se va. Vale. Tío, qué susto me ha dado. No me lo esperaba allí. Venga. Al suelo. Todos heridos. Aquí el motor no se cierra. Ahí está. Heridos, tío. Todos heridos. Todos heridos reparando. Vale. 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 Pero, tío. ¿Cómo puede tener esa suerte? Tiene el palé, anda, sí. Venga, al puto suelo. Ala, al lobby. Ratas, que eso es una rata, tío. Todos heridos. Nadie se cura, tío. Otro. Uno al suelo. Voy a colgar al otro. Qué asco de gente. Y me van a terminar el otro motor, tío, eh. Me lo van a terminar. Tío, tienen que poner tanatofobia de base. Os lo juro, eh. Es la única manera de parar esto. Tanatofobia de base. En aquel motor del fondo está. La puta Micaela. Increíble. 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 Llego aquí Venga, al suelo Y abren Qué ratas que son, de verdad Qué ratas, tío Qué putas ratas A ver, la build se ha visto de putísima madre Porque hemos usado el poder como seis veces Pero, tío, qué ratas, de verdad Qué putísimas ratas, tío Qué asco de este juego Es que, tío, esta anatofobia debe ser la única manera Están heridos, sí, 20% más lento reparando A tomar por culo Ya está, tío Pero bueno, habéis podido ver la build Al final hemos usado el poder como cinco o seis veces O no sé cuántas Y nada, si os ha gustado el vídeo Dejad un buen me gusta Suscribíos al canal Y nos vemos en el próximo Adiós